¡Descántala! ¡Hola! Que si nos ven, que si nos ven Bienvenidas a mi nueva temporada Drag Race México Oye cuéntanos un poquito apoyando este proyecto ¡Descántala! Primera vez, primera temporada Ya, yo ya la vi Esta, que te caes para atrás O sea, yo tenía expectativas La superaron muchísimo Y wow Se viene fuerte y por ahí me llegó un rumor Que decía que va a haber segunda Tercera, cuarta temporada y hasta Encontró un latinoamericano Eso No, Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera Si hay dinero, sí, si no, no Eh, Dios, Dios es grande Privilegios Oye cariño, me gustaría preocuparte porque al final Tú eres una voz que siempre Ha defendido a la comunidad Y también eres un hombre Que no te creas que había dado Ustedes han visto tu postura sobre el caso de Alfredo Y los ataques que le ha hecho por los orígimos ¿Ora? Fue perdidérrima ¿No? Lo ha llamado, lo ha criticado ¿Quién es Alfredo? Alfredo Dami Alfredo Dami Ya está en otro, en otra, en otra tierra En otro plano mental En el que uno ya, ya, o sea, ya Y Hipólito Moritz, pues Dios me lo bendiga Porque es un dios, un adonis Y aparte es muy talentoso Miren, aquí están mis comadres ¡Saluden bebés! ¡Eh! Ella es la gran Regina Boche Una voz, la voz de México Magnífica Ella canta igual que yo en mentiras Cantamos igual, cantamos igual Compártelo en mentiras Sí, por supuesto Ya va a ser ella mi suplete Porque está cantando divino Sí, sí, sí Canta bonito Muy bonito, muy bonito De hecho, yo llego a tonos más altos que mi comadre Es verdad que vas a entrar en mentiras Te estás mirando la cara de... Ya estoy en mentiras, papá No, pero... En mentiras también Ya estuve con Yair, con María León, con Fela Dominguez Claro, bebé, claro Eres la nueva Fela Dominguez Soy, soy su hija Soy su pupila Triunfando, manas Oye, Ricardo Ya no quieren... Sí, bebé, sí, bebé ¿Consideras que tendremos que erradicar el nombre de Alfredo Dami nosotros Para ya no darles... Pues es que siento que nunca ha sido importante la comunidad de Alfredo Dami Entonces pues... Sigue sin serlo Y mejor celebremos a estos grandes artistas y a personas que hacen muchísimo por nuestra comunidad Porque este es nuestro mes Y ahora ya viene el Pride Y ahí nos vemos en el Ángel Oye, pues es preocupante porque se echan comentarios en contra de Polo Diciéndole que está enfermo de SIDA Ay, no... Bueno, ese señor vive... Ese señor vive ya en una etapa... O sea... Para empezar, el VIH es una situación diferente hoy en día Y... Y que todos estamos expuestos Claro, ¿no? Y aparte... Ya hay... Con los antirretrovirales La situación en cuanto a temas de salud Salud sexual es muy diferente a lo que él vivió y conoció en sus tiempos Entonces yo le diría... Pues que se eduque y ya luego que hable Pero mira... Sabemos que no lo va a hacer Entonces... Pues que siga hablando... Nadie lo puede controlar A ver... A ver... A ver... Yo siempre había querido hacerlo y yo estoy muy feliz Si usted tiene ese sueño... Hágalo... No pierda el tiempo... Pero... Con un especialista que sepa... Y que usted también su cuerpo esté listo... Porque si no está listo... Pues no... Oye... Es ilimitable preguntarte lo que ha ocurrido en Monterrey... ¿Qué pasó con... Con Johnny? Con la... No... Ahí está la Turbulence y la... Y la burrita y estamos todos bien... Se quejaron pero de la... Del comité... No... No de Johnny... Pero los... Los seguidores luego son muy apasionados y no entienden... Y pues si nos... De pronto nos... Nos tocó una rastriza pequeña... A Johnny más... A Johnny más... Pero ya dijeron ellas que todo bien con Johnny... Y Johnny también ama a Turbulence y a la burrita... Es súper fan... Ya dio también una disculpa pública Johnny... Fíjate... Ni la merecía... Ni tenía que dar ninguna disculpa pública... Pero bueno... Porque la seguridad que tenía Johnny... Que creyeron que se la había puesto por parte del gobierno... Es de Grupo Firme... Porque Grupo Firme... Piu, piu, piu... Es... El número uno... Ya me voy... Todavía... Todavía le falta... Ya me voy... Te invito a cheipe... Y yo... Tú... Te invito... Es una misma... La época... Tondrian... Tendri... Lo sacuda... Tendri...